Hoy te quiero regalar un método que te va a ayudar a acelerar tu curva de aprendizaje a la hora de manejar las herramientas digitales. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC. Ya hace más de 14 años no conocía nada sobre el uso de las tecnologías. Realmente para mí fue una experiencia maravillosa, pero también muy complicada enseñar a otras personas a manejar las tecnologías. Entonces experimenté muchísimo, experimenté muchísimo, me equivoqué, tuve muchos errores, realmente no sabía cómo enseñar, no sabía cómo hacer que los estudiantes o que mis docentes a quienes estaba enseñando logren aprender a manejar las herramientas tecnológicas. Hasta que descubrí un método, un método que poco a poco lo fui mejorando. Y este método me ha permitido realmente generar resultados en los docentes. Enseñar a docentes universitarios también no es nada fácil. Sí, los docentes tienen muchas creencias, muchas objeciones que limitan al uso de las tecnologías. Enseñar a docentes de colegios en zonas alejadas, en zonas de la sierra, de la selva, donde tal vez la conectividad en internet es muy complicada o muy limitada. Pues este método realmente ayuda a que las personas sepan utilizar de manera efectiva esas herramientas. Si quieres conocer más sobre este método, déjame tu comentario para poder en un siguiente video lanzar y explicarte paso a paso cómo funciona este método. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC.